¡Ey! 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 Nos encontramos en el estadio Sun Bowl de UTEP, donde en estos momentos los mineros culminan con su preparación para enfrentar el próximo miércoles a las 7 de la tarde en este mismo escenario, a los Aggies de New Mexico State University, en lo que se le conoce como la Batalla del I-10. ¡Ey! 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 Ey! ¡Ey!